Está en HBO, primero. Ahorita he estado viendo puro HBO. He visto casi todo HBO, lo he visto desde la semana pasada que salió. Este es la serie de Bronco. Para quien no conozca, Bronco es una banda de cumbia, de música norteña, de corridos también, de Monterrey, de aquí de México, del norte, de Monterrey, de un pueblo que se llama Apocapa. Apocapa, Apocapa se llama. Básicamente es la historia. Es como ver una novela en realidad, pero bien producida. Esta es una producción de TNT con también metido dinero Claro Video, también metido dinero HBO. Por eso justamente está en HBO. Y curiosamente es hecha por brasileños, no por mexicanos. Es una historia mexicana, sí, pero no es hecha por mexicanos. Los actores sí son mexicanos, todos, pero ¿cómo explicarlo? Pues básicamente es la historia de Bronco. Para quien no conozca a Bronco, es esta banda que, pues al menos han escuchado una canción. Al menos han escuchado mi amigo Bronco, o Si te vuelves a enamorar, o Quiero perdonarte, o Quéreme como te quiero, o no sé. Hay muchísimas canciones de Bronco que hicieron súper populares, pero súper populares. Yo no me veía viendo esta serie. Sí me gusta Bronco por mi papá, por mi mamá en general, por mi familia. No me veía viendo esta serie, pero me atrapó cabronsísimo. O sea, ahorita estoy, pero en el punto así de no mames. Son 12 capítulos, 13 capítulos, 13 capítulos de una hora cada capítulo. Voy en el 8 o 9, en el número 9 creo, y me atrapó cabrón. O sea, era una banda primero súper humilde, súper humilde. Es un pueblo primero donde todos no tenían dinero ni para comer, literalmente. El único que tenía dinero fue el único que abandonó la banda por seguir con el trabajo de la familia. A nadie los apoyaban. Todos les decían, no, no vas a vivir de la música, ¿para qué? Hasta que llegó un manager, una persona de dinero que representaba a artistas, y les empecéis a conseguir chamba, básicamente. Pero el manager es un cabrón. Es la típica historia de los músicos o artistas que se dejaron un poco mangonear por estos managers, hasta cierto punto. Claro. Es como estas series que ya hemos visto de Luis Miguel, de Jenny Rivera, de... Sí. De un chorro de gente más. Pero la música, bueno, la música norteña, o no sé, de banda, no sé cómo se... ¿Qué es exactamente? Es muy interesante porque los músicos son músicos de pueblo. Músicos que empezaron a tocar en las ferias de su pueblo y que poco a poco han ido empezando y que son muy famosos. Los músicos de banda ganan muchísimo dinero y son muy famosos y llenan estadios, yo creo. Y supongo que la historia de Bronco es muy interesante porque pues cómo empiezan todos los músicos de banda desde abajo, literal, desde su pueblo, quién sabe en dónde, hasta que se vuelven hiper, hiper famosos. Sí, 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 no. El personaje principal, que es el que tiene la mano alzada justamente en esta foto, se llama Guadalupe. Este, es el cantante y el bajista de la banda. Él era el más jodido de todos. O sea, en realidad él emigró de otro pueblo a ese. Este, vivía, su papá era campesino, vivía de las cabras, de las vacas, de los pollos. Este, los demás pues tenían ahí sus trabajillos, pero él era el más humilde de todos. En verdad fue el que más le sufrió. Este, está cabrón. Cuentan, cuentan muchas perspectivas. Cuentan la perspectiva primero. El primer capítulo empieza así en su concierto que hicieron en la Arena de México, lleno, la Arena de México llena. O sea, eso sí ha pasado muchas veces, pero bandas muy cabronas han llenado la Arena de México. Quién sabe, ¿eh? Yo duraría con Los Ángeles Azules también, relacionado con este género. No, no, no. O sea, en este género, Los Ángeles Azules, Los Tigres del Norte, este... Que también tienen su serie. Ah, sí, también tienen su serie, por cierto. Este... Pues lo han llenado. Así empieza el capítulo. Empiezan con una pelea con su manager, le dicen que lo van a correr a la verga. Porque sí, les chingó un buen de dinero. Les quitó mucho dinero, se pasaba de cabrón con ellos. Pero, o sea, en todos los sentidos. Los... Lo... Bueno, ahorita llegamos a eso. Ahí empieza con eso, básicamente. Van creciendo. Ellos tocaban. Llevaban 10 años tocando antes de empezar a alzarse un poquito. Tocaban en fiestas, tocaban en bares. De a gratis, literalmente. O sea, nadie les pagaba. Hasta que llegó él, les dijo, vamos, les hacemos una tocada. Les hizo un disco. Este... No se vendió. Después consiguieron a otro productor. Le dijeron, no, es que el disco no se vendió porque estaba mal hecho. No, tienen que hacerlo bien. Y empiezan a hacerlo chingón, chingón. Y... Y pues la empiezan a armar, básicamente, ¿no? Empiezan a alzarse, a ir a tocar al gabacho, a ir a tocar a otros estados, entre ellos el Estado de México. A tener sus fans, obviamente. Este... Las canciones son icónicas. O sea, son súper pegadizas. Todo el mundo las bailaba. Todo el mundo las quería escuchar. Las tenía en su radio, en la camión, en todas partes. Este... Pero te cuentan las dos perspectivas. Te cuentan la perspectiva del viaje, de la gira completamente. Que es como la perspectiva de los músicos, como tal. Y la perspectiva de las familias. El cómo las familias se empiezan a abandonar. En lo caso, cosa que pasa por muchos artistas. Y no porque ellos quieran, ¿no? Ellos estaban súper tristes y súper... O bueno, al menos así lo pintan, ¿verdad? Obviamente también tenían sus momentos chidos, porque pues ganaron Grammys, ganaron premiaciones muy buenas. Tuvieron conciertos muy cabrones. Y miles de dólares. Y miles de dólares. Pero, pues creas o no, por ejemplo, el principal, que es Guadalupe. Él ya tenía tres hijos. No había estado en el parto de ninguno de los tres hijos. No había estado en la creación, en el crecimiento de los tres hijos. Este... Porque pues estaba chambeando, básicamente. O sea, en realidad estaba... Todo el tiempo estaba componiendo. Todo el tiempo estaba, este... En gira. En ese sentido, pues te cuentan esas dos perspectivas. Como hay familias que sí aguantan esa vida. Que sí aguantan el... Va, pues tú te vas de gira, no hay pedo. Yo me quedo aquí a chingarle con la familia o a cuidar a los hijos. Aunque esté triste, ¿no? Aunque esté deprimido. Y también está la perspectiva de otro, de, por ejemplo, aquí el tecladista. Pues la familia lo mandó a la chingada. Le dijo, no, tú te vas a la... A la verga, porque esto es lo que tú quieres. O sea, y... Y sí, nos das dinero. Y sí, y sí nos mantienes. Pero... Pero no estás con nosotros. Y no sabes nada de nosotros, ¿no? Y... Está muy cabrón. Pero... La perspectiva del manager... El manager lo odias. O sea, es como... Es como odiar al papá de Luis Miguel. Como Luz Rey. Pero más cabrón. No, o sea, Luz Rey... Entonces, ¿el villano o villano? Sí, no, no. Es un cabrón. Hay un punto para quien... Que lo vendiste bien. O sea, no, es un cabrón el manager. Y la neta lo odias. Desde el primer capítulo lo odias. Este... Hay un... Hay una canción de Bronco que se llama Mi amigo el Bronco. O bueno, se murió mi amigo el Bronco. Donde justamente un... Su productor musical muere en un accidente de coche. Se cae de un bus. Porque iban pedos, básicamente. Este... Y muere. Muere. Tuve un accidente. No pudo sobrevivir a la operación. Muere. Y ellos estaban súper cabrones. Porque no. Era su súper amigo. Eran compadres y todo el pedo. Era el padrino de sus nietos, de sus hijos y todo el pedo. Aparte era súper buen pedo el compositor. Les ayudaba en todo. En todo les ayudaba. Este... El punto es que se muere. Ellos están en los hospitales y justamente iban a un concierto. Entonces, este... El manager les dice, no, esta persona está malherida. Ustedes tienen que ir al concierto. Porque si no van, los van a demandar. Y su pinche madre. Y ellos, no, no, no. ¿Cómo vamos a ir? Que nos vamos a quedar aquí con él. Y él, no, ustedes no pueden hacer ni madres. Pero el manager ya sabía que estaba muerto. Y él les dijo que estaba todavía en revisión. Y ellos, va. Nos vamos, pero nos estás diciendo cómo está ahí ese pedo. Cuando entran al concierto, les dice, ya acaba de fallecer. Y ellos como de, no, mames. O sea, nosotros aquí. Y en el concierto, estas grabaciones que existen, por cierto, búsquenlas. En el concierto, ellos dicen, no vamos a tocar hoy. Porque un amigo, nuestro productor y tal, 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 acaba de fallecer. Y cantan la canción. Se murió mi amigo el bronco. La cual iban componiendo mientras iban al concierto. Cuando regresan, ellos se enteran por la recepción del hospital. Que el amigo había muerto muchas horas antes. Antes de que ellos se fueran. Y el manager todavía se excusa como de, no, pero es que ustedes tenían que irse. Porque no podemos quedar mal con los fans. Y su pinche madre es como de, güey. Se murió su amigo, no mames. O sea, una cosa es sí, quedar bien con los fans. Y no, pues, es una chamba, ¿no? Al final de cuentas, dar un concierto. Y no incumplir con tu trabajo. Pero otra cosa es que se te haya muerto alguien cercano. Que tú estabas ahí. No sé, no sé. Eso es, creo que, el punto más cabrón que les ha hecho hasta donde yo voy. Hasta donde yo voy. ¿Qué capítulo es? El 9. El 9. Porque el güey les robó una millonada de dinero haciendo una película que hicieron. La de mi amigo bronco. Justamente así se llama la película. Este, les robó, o sea, millones y millones de pesos. Les robaba de los premios. Les robaba muchísimo. Hacía conciertos como si fuera nada. Y les valía madre su vida de ellos. No, está muy cabrona. Está muy pesada. Este, obviamente son modismos súper norteños. Todo el tiempo se la pasan hablando de, oh, y los huerquillos y el huerco y, o, este, o estar re chulo o cosas así, ¿no? Súper modismos, que no están mal. Son modismos, al final de cuentas. Son expresiones del norte. Este, a mí me encanta. Mi esposa es norteña, es de Monterrey, justamente. Entonces, me identifico como un chingo. Y está muy cabrón. A la verdad la recomiendo mucho. Mucho mejor que Luis Miguel. A mí me encantó más. Así la pongo. Está fuerte, ¿eh? Sí. Fuertes, fuertes aclaraciones. Este, es que hay muchas cosas que me llamaron la atención. De las producciones de TNT, creo que también salió Jenny Rivera. De esas producciones. Que curiosamente no le fue, pues, nada bien. Después, porque todo el mundo empezó a sacar sus propias versiones de famosos cuando vieron que Luis Miguel la rompió en Netflix. Y que estaba en boca de todos durante meses. Entonces, es curioso que TNT se haya arriesgado otra vez a hacer una película sobre una banda. Pero como tú la cuentas, creo que sí le atinaron. Y como está en una plataforma, pues, entre comillas, nueva o pequeña a comparación de Netflix, no la rompió tanto como la hubiera reventado en Netflix. Sí, probablemente. ¿Por qué? Porque esta película representa verdaderamente lo que es el espíritu mexicano. Un vato que empieza desde abajo, desde un pueblo. Y que tiene familia que probablemente no lo apoyen. Tiene que lo llamen loco porque el vivir de la música hasta llegar a llenar estadios en Estados Unidos. Que es probablemente donde la música se consuma, pues, un poco más y se tenga más dinero. Porque, pues, hay una gran comunidad en Estados Unidos, latina y mexicana, que le gusta muchísimo este tipo de música. Y que, pues, probablemente la ocupa para sentirse relacionado o sentirse nuevamente en su país. Que por X o Y tuvo que haber dejado. Pero creo que eso... Sí, sí. Yo creo que si hubiera estado en Netflix, la hubiera roto bien cabrón. Porque Bronco es una banda que a mucha gente le gusta. La última canción que a mí me gustó mucho de Bronco fue la de... Que compusieron la última canción de Coco, la película de Pixar. Ah, ¿neta? ¿Ellos lo compusieron? Ellos. Ellos son la de, este... En el poblado de Santa Cecilia. Justamente en los créditos. Esa es la canción de Bronco. Este... Siguen haciendo conciertos. Siguen haciendo... Siguen en la gira, se podría decir. Ya están grandes. Sí, ya están grandes. La hubiera roto. Si hubiera estado en Netflix o en una plataforma un poco más grande. Aunque quién sabe. Por ejemplo, Amazon Prime tiene una serie que se llama Parchís. Sobre la banda Parchís. No sé si habías escuchado de ellos. Parchís es una banda de niños. Que igual la rompió mucho hace mucho tiempo. Pero no está nada buena. Esa serie está muy mala. Es que las series que produce Prime Video, referentes artistas, son malísimas. Sí. Pero malas con ganas. Sí, sí. La verdad, sí. Pero Bronco, la recomiendo mucho. Se encuentra en HBO. También la pueden ver en TNT. Para que... Bueno, yo al menos vi que el otro día estaba viendo TNT en la tele y también la pasan en vivo. No sé a qué hora la verdad, pero la pueden ver. Sí.